La Salamanca 0-2 ante 8000 espectadores y arbitraje de García Aranda Encinar Victoria del Real Oviedo ante la Unión Deportiva Salamanca de Andónigo y Coechea Oportunidades, las primeras del partido para el conjunto de Oscar Washington Tavares El remate de cabeza de Juan González después del pase de Iván Anía Otra vez, Juan González para Deli Valdés Que volvía En esa acción García Aranda señaló fuera de juego No No estuvo fino el asistente Titular Pauleta en el Salamanca, ya lo había sido en la selección el sábado frente a Irlanda del Norte Y Silvani como Gavrich, banquillo Disparo de Martín Bellisca, fuera Jugada de César Brito y remate de Pauleta Lateral de la red Otra ocasión para el Real Oviedo Todavía estamos en la primera parte El remate ahí de Juan González, fuera Y en esa acción Se señala fuera de juego de César Brito Que se marchaba solo hacia la portería de Mora Lo rompe Berto de aquí Sí, sí, César Brito está en posición correcta En todo caso es este jugador de aquí que creo que es Pauleta Pero que está en posicional Pase de Iván Anía, toca Juan González, marca Julio César Deli Valdés Sobre el tiempo realmente ha ido de la primera parte, el 0-1 Esa tiene que ser del portero siempre Al comienzo de la segunda parte otro gol anulado al Real Oviedo Ese pase lo va a rematar Deli Valdés García Aranda entiende que hay falta de Deli Valdés sobre Lana No estuvo el portero de Salamanca muy acertado hoy Sabón no subió al marcador La oportunidad ahora para el Salamanca Acabará rematando Pauleta desde ahí, al larguero También tuvo oportunidades a balón parado La Unión Deportiva Salamanca Como esta de Cegarra Alto por poco Ha sido de los destacados Cegarra en la Unión El envío largo de Gamboa Control de Juan González que marca el 0-2 Entre Juanchi González, Pompei y Deli Valdés Se lo están comiendo todo No ha marcado un gol todavía en el Real Oviedo Ningún jugador nacional Se marchó Oli Y ya no es lo mismo Pero está muy bien marcado Hay que bajarla, pelearse y cruzarla El remate de Juan González 0-2 ganó el Oviedo Por cierto hoy no les hemos ofrecido Madrid ya es segundo a 4 con 14 Los dos en zona de Liga de Campeones Y la zona UEFA Tercero del Atlético de Madrid con 11 puntos Cuarto del Mallorca también 11 Quinto del Celta también 11 Sexto del Español con 10 10 puntos tienen Racing y Real Sociedad Con 9 el Betis, el Real Oviedo Con 8 puntos el Tenerife Con 7 Zaragoza y Atlético de Bilbao Con 6 con Postela y Deportivo de la Coruña Con 4 Valencia que sale de la zona de promoción En la que están ahora Salamanca 4 puntos Y Valladolid con 3 En la zona de descenso Mérida con 2 Y sin puntuar todavía el Sporting de Gijón ¡Gracias!